Mejorar el tratamiento que se le da a los residuos, esto es separar, reutilizar y valorizar lo que se produce de residuos. El problema de residuos es un problema mundial, no solamente acá, pero la municipalidad está con acciones tendientes a valorizar esto. Entonces, se arrancó con una prueba piloto en el mes de junio en dos barrios, en el barrio Villa Sarita y en el centro. Se llamó prueba piloto porque lo que necesitábamos era medir qué tanto compromiso, cómo se comporta la ciudadanía, si se para, si no se para. Porque el éxito de un sistema Girsu depende en gran medida de la infraestructura que pueda aportar el Estado, esto es camiones, circuitos, plantas. Pero depende muchísimo de la ciudadanía, del vecino que decide, que quiere colaborar, que entiende que esto es importante y que separa los residuos. Entonces, la prueba piloto arrancó y se pidió que se separen algunos residuos en su casa y se los depositen en los contenedores sustentables. La municipalidad colocó 150 contenedores en el centro, en diferentes puntos para que la gente ponga ahí metal, papel, cartón, vidrio y plástico. Todo lo que sea, siempre hablando de residuos domésticos, residuos de las casas. No estamos hablando de generadores especiales, ni peligrosos, ni nada, es residuos de las casas. Entonces, la gente coloca sus residuos en los contenedores sustentables, hay un circuito especializado de recolección, con camiones que entran a las 6 de la tarde al centro y vi las salitas en el recorrido. Esos contenedores sustentables se traen, o sea, el contenido se trae acá a la planta de Parma donde estamos ahora. Acá se montó una planta de separación y clasificación de residuos. ¿Por qué? Porque a cada residuo por separado se le puede dar un tratamiento y un aprovechamiento diferente, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros acá? Como pueden ver por aquel lado, los residuos que trae el camión se vuelcan a un playón. En ese playón se hace una preclasificación, donde se saca lo más grande. Si hay cartones grandes, si hay cosas que evidentemente van a servir, se saca ahí. Y lo que sean vidrios enteros, todo lo que sean botellas enteras, se sacan ahí. Eso, viene una máquina, lo lleva a aquella tolva, los residuos que no se separaron, se llevan a aquella tolva, sube por la tolva y están los chicos que están arriba, que son los que van tomando. Cada uno de ellos está capacitado y toma un producto diferente. Entonces, uno de los chicos toma, porque nosotros decimos en la casa son plásticos, pero cada plástico tiene un uso diferente. Nosotros tenemos PET, que es un tipo de polietileno, y tenemos otro plástico que es soplado, se llama. Después tenemos cartón, tenemos papel blanco, el aluminio va por otro lado. ¿Aluminio qué son? Aluminio y metales, los metales son de dos tipos. Son latón, que es la lata común de conserva, y aluminio por otro lado. Cada uno de los chicos va separando y lo largan esos buzones que caen en esas bolsas que están ahí abajo. Una vez que se separó todo, que se terminó el turno o que se llenan los bolsones, hay otro equipo que se encarga de sacar los bolsones, los lleva a la prensa y los compacta. Lo que no sirvió, lo que no se pudo separar, sigue directo por la cinta y va a un camión compactador convencional. Ese camión le da el circuito a la basura que tiene el resto de la basura posada, que es, va a la planta de transferencia y de ahí al relleno sanitario. Lo que se separó, lo que se separó va a las prensas, cada uno con su material, ¿sí? Entonces tenemos, y eso se prensa y se enfarda. ¿Por qué se enfarda? Porque es la forma de transportarlo de una forma más eficiente. Tenemos PET celeste, PET verde, PET cristal y así, una serie de materiales que en este momento nosotros ahora estamos acopiando, ¿sí? Porque estamos trabajando, el siguiente paso, nosotros ahora que estamos minimizando la cantidad de basura que va al relleno, porque estamos sacando una parte que antes iba, ahora ya no va, ¿sí? Y clasificando. Lo que sigue es darle un paso más tendiente a la economía circular. La economía circular es, se consume, se tira, se separa, se le da algún aprovechamiento y vuelve a la economía en forma de un nuevo producto, ¿no es cierto? Entonces lo que se está trabajando fuerte con la gente de desarrollo económico, de la municipalidad, con la gente de capacitación, como la agencia universitaria, se está trabajando en generar conocimiento, en generar gente que tenga ganas de emprender con estos materiales, ¿sí? Como forma de no monetizarlo, porque en realidad es basura, no es un gran ingreso económico, no es mucho dinero como para venderlo, pero sí puede ser de mucha ayuda para un emprendedor, porque eso puede convertir en materia prima y puede reingresar en diversas formas. El PET se recicla y se puede transformar en escobas o en sogas o las tapitas se pueden fundir y transformarse en material para impresoras 3D, el cartón se puede transformar hasta en muebles, o sea, ideas e innovación hay muchas. Por eso está trabajando con la Secretaría de Desarrollo para tratar de generar ese tipo de emprendedurismo. Bueno, y ahora te consulto, Héctor, por el tema de que, bueno, vos decías que se quiere trabajar de esa forma, ¿sí? Se quiere trabajar de esa forma, pero ¿hoy qué se hace con todo lo que se separa acá y lo que se puede llegar a reciclar? ¿Hacia dónde está yendo? Nosotros hoy tenemos una nave de la municipalidad, o sea, un tinglado, donde nosotros estamos acopiando todo. Todo lo que se produce se acopia, clasificado en un lugar bajo techo, hasta que podamos desarrollar eso. ¿Y se puede llegar a pensar en algún momento, en algún futuro, no sé si se habló de esto, de poder tener un lugar, una planta ya de reutilización, si se quiere, como hay en otras provincias? Nosotros estamos justamente, el emplazamiento de la planta de separación de Parma es dentro del parque industrial. La nave, todo el parque industrial es un lugar destinado a eso. Justamente la Secretaría de Desarrollo Económico trabaja fuerte en tratar de lograr eso, que alguna empresa se pueda volcar a usar esto. Pero para eso nosotros necesitamos trabajar fuerte, muy fuerte, todavía en la concientización de la gente. Todavía nosotros no llegamos con nuestro mensaje a todos los vecinos. Bueno, esa es la pregunta, la siguiente, digamos, ustedes acá, mejor que nadie, saben cómo es el comportamiento de los vecinos de Villa Sarita y el centro, que es el lugar donde hoy se está dando esto. ¿Cómo se nota eso? Habría que separarlo en dos partes, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos, en todos los contenedores sustentables, la gente tira los residuos que tiene que tirar. O sea, nosotros tenemos una patrulla, unos promotores que están recorriendo y controlan, a ver qué tenemos como para ver en qué lugar hay que reforzar y en qué lugar no, ¿sí? Entonces nosotros encontramos que en el 95% de los contenedores hay orgánicos reutilizables, o sea, hay mucha gente que está haciendo. Pero lamentablemente hay mucha gente que no y usa el sustentable como el normal. Entonces nosotros tenemos que apuntar a esa gente y tratar que ellos se sumen a este cambio. Porque una bolsa de residuo normal, que tiene resto de hierba, resto orgánico de comida, papel contaminado, mancha el resto. El cartón es muy delicado, no puede estar húmedo, el papel no puede manchar, si el papel está manchado ya no sirve, el PET tiene que estar limpio. Entonces nosotros tenemos que generar un mensaje, estar más cerca, tratar de llegar a todos para que entiendan que esto es importante y que el no separar o el mezclar la basura arruina el esfuerzo que hicieron los otros vecinos. ¿Qué balance se hace? Ya pasaron más de un mes desde que comenzó esto. ¿Qué balance se hace? ¿Cuántos kilos se pudo sacar para la reutilización de estos que vienen acá? Nosotros, esto es una política de Estado, esto es algo que baja de la conducción y que es algo que va a avanzar, necesariamente tiene que avanzar. Con lo cual, el balance es bueno, nosotros estamos separando materiales. Nosotros apostamos mucho a llegar a todos los vecinos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros ahora, del total de basura que viene, aproximadamente un 20, 22% nada más estamos pudiendo separar de lo que podríamos usar. Y eso son 6.000 kilos por mes. Nosotros eso podríamos llegar al doble o al triple solamente si los vecinos entendieron y logramos que todos se convenzan de el sustentable solo para inorgánico. Y el otro usa el circuito que tuviste siempre. Podríamos duplicar o hasta triplicar. Estamos en 6.000 kilos ahora en un mes. ¿Qué es lo que más viene? ¿Cartón, botella, plástico, bolsas? Nosotros tenemos, como reutilizable, el mayor porcentaje es el cartón. Más de un 50% es cartón. Y después, en menor medida, tenemos PET y papel blanco. Eso es lo que más estamos separando. Por ahí, aluminio se nota que viene poco y vidrio también viene muy mezclado y muchas botellas rotas. Y por otro lado, también acá está trabajando lo que es la chipeadora. Comentanos un poco esto. Dentro de la gestión de los residuos sólidos urbanos, nosotros también tenemos que darle respuesta a los residuos voluminosos. Los residuos voluminosos son principalmente restos verdes de poda. Estas podas son de diferentes formas. Están los operativos municipales, donde la municipalidad va, te deja un camión, o sea, una caja frente a determinados barrios. Se panfletea, los vecinos podan y la municipalidad levanta. Están los operativos de poda de la municipalidad, donde los empleados municipales van podando. Y están las podas privadas, gente que podó su terreno y tiene la rama para tirar. Todos esos residuos vienen acá a Parma. Nosotros los clasificamos en tres tipos de rama. Son la parte que tiene hojas, que tiene mucho contenido verde. La parte de ramas un poco más grandes. Y lo que ya son troncos, como árboles que se cayeron o cosas de ese tipo. Con lo que es hojas y ramas finas, se hace un chip que tiene mucho contenido orgánico y con eso nosotros estamos trabajando para transformarlo en compost. Con lo que es rama un poco más grande, que ya son de un diámetro mayor, eso se chipea, se pasa por la chipeadora, se transforma en chip, que son unas astillitas de madera, se tiñe y se está usando para parquizados dentro de la municipalidad. Y lo que es troncos más grandes, se corta y se aporta a merenderos, a comedores que estén necesitando leña en esta época. Gracias por ver el video.